Gracias por ver el video Bueno, ya está corriendo el video, ¿no? Muy bien, como creo que las presentaciones entonces están de más, simplemente que corran algunos segundos, como bien dice el doctor, le agradezco. Primero, les agradezco a todos ustedes por el tiempo que se toma para venir aquí y enterarse, y tener esa mente abierta y esa curiosidad para conocer algo que está sucediendo muy cerca de nosotros, algo que es real, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ufológico, que formo parte, como ustedes ya sabrán, de la Asociación Perano de Ufología, también tenemos una agencia de viajes que es Agartha Tours, no quería irme de Huánuco sin primero presentarles también parte de lo que fue nuestra investigación al respecto, una investigación que todavía sigue su curso, que tiene que ver precisamente con las momias de Nazca, como ustedes seguramente ya han escuchado a través de Internet, a través del mismo programa del doctor Antony, creo que hasta en televisión, History Channel, etcétera, etcétera, tuvimos oportunidad, doctor Antony y quien les habla, por azares del destino, asistir a una reunión con una persona, que bueno, hoy hemos perdido total contacto con esta persona, pero que en su momento tuvo en su poder las momias de Nazca en una primera, se podría decir, versión. Por ejemplo aquí, bueno, estamos viendo algunas tomas, yo acompañé justamente como les digo, los dos conocimos al testigo por caminos distintos, y nos encontramos frente precisamente a este tema, a las manos de Hidáctilas, a estas aleaciones tan misteriosas, que bueno, aparecieron junto con los cuerpos, anillos de supuestamente metales desconocidos, quién sabe, exógenos, y bueno, como ustedes se imaginarán, y a la luz de los hechos, nosotros también pensamos podría tratarse, por qué no también, de un fraude, ¿no?, muy bien elaborado. Actualmente, nos estamos formando en una opinión, simplemente decirles que en un primer comienzo, este tema realmente nos sorprendió, como les digo, este caso comenzó hace ya un año y medio, un poco más, y recién la gente se está enterando de los pormenores del mismo, ¿no? Lamentable, sería lamentable que esto fuera falso, pero bueno, tenemos aún la mente abierta, y ojalá alguna esperanza de que este caso sea real. Bueno, aquí estamos viendo un equipo de televisión japonesa, llegó justamente a mi casa, allá en Arequipa, para decirme que tenía la noticia del siglo, esto poniendo un punto y aparte con el otro tema, que unos arqueólogos en Arequipa, eso sí, ya no esto de las momias de Nazca, que no nazca, habían encontrado un feto, no feto, sino un cadáver, un resto de una momia, o un cuerpo momificado, de un niño extraterrestre, incluso los arqueólogos que estaban en ese momento, que fueron a mi casa, a mí me aseguraron que sí, en fin, efectivamente, habían encontrado que mediante, o dentro de una excavación arqueológica controlada, un, un, bueno, un niño momificado, que tenía tres tipos de deformación craneal, no solamente estamos hablando de que tal vez, este niño tenía hidrocefalia, sino poseía, o tenía otras características, lo cual lo hacían anómalo, no lo convertían en algo anómalo, tenemos, por ejemplo, el director del museo, donde supuestamente descansa, pues los restos, esto precisamente, tenemos una ilustración bastante anómala, y por qué es anómala, porque para que un cráneo, tenga tamaña deformación, tiene que pasar, por lo menos, unos ocho años, este niño, no tenía más de, si ya no te preocupes, si sonía o no, porque vamos a, vamos a molestar a la pública, entonces, este, bueno, nunca se había presentado, un cráneo, que a los meses de nacido, presente esta deformación, quiere decir, que en el antiguo Perú, nacían niños, constantemente, con esta deformación craneal, o sea, estamos hablando de que, ya en el antiguo Perú, existían, personas que caminaban, por el cráneo alargado, tenían tres procedencias, tres orígenes distintos, los que se deformaban el cráneo, los que nacían con el cráneo, ya deformado, y obviamente, los dioses, que inspiraban a ambos, dicho sea de paso, bueno, estamos viendo ahí, algunos arqueólogos, y, como ustedes se dan cuenta, bueno, ahí, esto fue presentado en Japón, esta noticia no salió en Perú, no salió en Arequipa, esta noticia la pasaron, en, Fujitev, es un canal, tipo como América Televisión, no sé si, en Japón, incluso el que hizo la voz, de este reportaje, era la voz de Goku, y, bueno, un amigo, gentilmente, Juanjo Beraz, de Imiyoshi, quien es Apu Japón, es el que, logró, darme la traducción, de lo que estaban diciendo ahí, y recibí amenazas, por parte de los arqueólogos, de mi ciudad, que son arqueólogos oficial, por difundir esta información, a través de mi cuenta de Youtube, no solo me, me acosaron telefónicamente, si no fueron a mi trabajo, e intentaron hacerme votar, por acelerar, que ellos dijeron esto, que este niño, era extraterrestre, y claro, ellos dan afuera, declaraciones, de que en el antiguo Perú, existieron extraterrestres, para quien sabe, de repente, ellos piensan que es verdad, o de repente, tan solo quieren portar, arqueólogos, cuando esta noticia, regresa al Perú, ellos pensaron, que esto no iba a regresar al Perú, ahí, ahí justamente, algunos de los arqueólogos, este, me gustaría, dejarlo un poquito, un poquito, un poquito nada más, acá nos vamos a dar problema, y quiero que vean, cual es el tratamiento, miren las cajas, en como guardan, nuestro patrimonio, arqueólogo, en cajas, señorío de Naja, y ahí está, tiras, destruido, por eso, muchas veces, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con estos, restos arqueológicos, tan polémicos, que ellos mismos, afirman en el extranjero, son extraterrestres, cuando nosotros, lo hicimos pasar, prácticamente, me amenazaron, con miles de juicios, porque muchos de ellos, ostentan cargos, muy importantes, para el Estado, en fin, una lástima, podemos adelantar, un poquito más, por favor, porque ahí está, por ejemplo, lo pueden ver, dos meses de nacido, es realmente, algo anómalo, y con lo que se encontró, es más raro aún, porque tenía, un tipo de sombrero, de gorro, de oro, o sea, estos niños, no solamente eran raros, sino eran adorados, si podemos adelantar, un poco más, un poquito más, te agradezco, por lo que, esto, esto que vamos a ver aquí, es muy interesante, esto lo tiene el museo, a veces, no se le puede observar, con mucha claridad, incluso, libertad, mejor dicho, podemos ver ahí, yo, la verdad, yo siempre he sido real, ciudadano, opiniones, pero, miren esto, ¿no? Estos son, petrogrifos, lajas, arte mobiliar, que han sido encontrados, precisamente, en Arequipa, en zonas arqueológicas, recuperados, en, como les digo, en expediciones arqueológicas, que dan cuenta, de que en el antiguo, pasado, peruano, otras civilizaciones, con rasgos muy definidos, pues, aparentando estos, ser grises, nos visitaron, ahí tenemos, simplemente, para resumir, este es un cráneo, Paracas, que bueno, hace poco, History Channel, reveló los resultados, este cráneo, Paracas, que fue recuperado, en Estados Unidos, por, esto, fue vendido, o bueno, circulaba, por coleccionistas privados, en museos de allá, o sea, quiere decir, que nuestro patrimonio, el patrimonio del Perú, ha salido, de una manera ilegal, al extranjero, y fue vendido, o fue prestado, a History Channel, para que History Channel, allá afuera, en Estados Unidos, le haga ciertos análisis, el resultado, es impresionante, este tipo de, de cráneos alargados, de seres, tienen una semejanza, casi 99% con europeos, con europeos, pelirrojos, la pregunta es, nos visitaron europeos, irlandeses, porque era, la presencia, un grupo ético irlandés, esta momia, este cráneo, Paracas, nos visitaron irlandeses, o tal vez, la historia, nos la han contado mal, y nosotros somos, bueno, los andinos, los americanos, los que visitamos, seguro, mucho antes, de que, de lo que nos han contado, bueno, podemos adelantarlo, un poco más, un poco más, un poco más, muy bien, si tenemos que hablar, de un encuentro, oológico, importante, interesante, bastante documentado, tenemos que hablar, del caso de la joya, cuando el, en abril, de 1980, el piloto, Oscar Santa María Huertas, presente en la base, aérea de la joya, es, reportado, que hay un cuervo, extraño, pero es posiblemente, chileno, un globo espía chileno, que ingresó, en la base, y bueno, a él se le ordena, en un Sukhoi 22, destruirlo, ¿no? Cuando él, sale en un escramo, él sale en una operación, se le ordena, dispararle al objeto, el objeto no solamente, va a resistir el ataque, sino va a absorberlo, y es más, por, en otras ocasiones, cuando él está intentando, intentando destruirlo, y le daba, le daba vueltas, para agarrarlo, o tenerlo en un, en un, en un ángulo de tiro, el objeto, desafiando la ley, nuestras leyes conocidas, de la física, de la grávida, el objeto, subía, y bajaba, y quebraba así, las maniobras, de el piloto, Santa María, bueno, tuvimos oportunidad, en algún otro momento, de visitar, a Oscar Santa María, y de preguntarle, algunos detalles, extra, por ejemplo, nos comentó, como ya se está filtrando, en internet, se los contaré también, tuve oportunidad, de conversar, con otro piloto, y el otro piloto, me mostró videos, de 1979, de estos Mirage, que quiere decir, que en aquel momento, existían cámaras de video, que registraban, este tipo de operaciones, así que, yo pienso que es cuestión de tiempo, de repente, de unos 5, o tal vez 10 años, para que se libere, el video original, de esta lucha, que tuvo un piloto, contra un móvil, también recordar algo, que cuando el objeto, fue atacado por el piloto, no tomó represalias, contra el Mirage, dejándonos en cuenta, que un objeto, de estas características, probablemente extraterrestre, con la capacidad, de hacer todo lo que hizo, podría haber destruido, de hecho, puso en vehículo, nuestra tecnología, y pudo haber destruido, al piloto, pero no fue así, no lo quiso hacer, y no solo eso, sino también, me comentó, que en la noche, ese mismo día, el objeto, este ovni, volvió a aparecer, en la base, y como estos aviones, no tenían, sistema circular, de noche, pues, el ovni se nació, como Pedro en su casa, y tomó fotografías, a todos los rajares, donde nosotros, cuidadosamente, y celosamente, guardábamos, nuestras armas, recordemos, que en 1970, en 1980, la, digamos, el Perú, tenía, era una potencia, que solamente podía compararse, en aquel momento, con la fuerza, aérea brasileña, después de eso, en Sudamérica, no había, nada más, bueno, no sé si podemos adelantar, un poquito más, lo estoy resumiendo, porque no tenemos mucho tiempo, ahí está todo, bueno, había, ahí está, el audio, todo lo que me comenta, pero no importa, los contenedos, podemos adelantarlo, un poco más, ya, ahí, de la materia, tenue, sulfura, sulfúria, que arroja el volcán, a la sección superior, superior del cielo, aparecieron en Arequipa, unos globos de espanto, o como así refiere, Ventura Trabada, en Córdoba, él es un cronista, del año 1600, de Arequipa, quien relata, en medio de la gran agrociación volcánica del volcán Guayna Putina, en 1600, el 28 de febrero, un sábado de carnaval, apareció un globo, ¿puedes poner pausa, por favor? Apareció un globo, como les digo, de fuego, que amenazó con destruir a Arequipa y a los habitantes, que en ese momento, no se encontraban en la catedral, estaban celebrando una misa en plena plaza de armas, de pronto, el globo de fuego se detuvo, y entró por la puerta mayor, por la puerta principal de la iglesia, le dio una vuelta a la misma iglesia, le dio una vuelta por el cementerio, porque antes la gente se enterraba en los cementerios, y desapareció en Pestífero 1. La pregunta es, yo hablo de muchos científicos del Ingemen, ustedes saben, se encarga de monitorear los volcanes, y me dicen que lo más probable es que sea una piedra pobre, una piedra incandescente, pero la pregunta es, ¿una piedra incandescente puede detenerse en el aire, tener inteligencia, entrar por la puerta de una catedral, darle una vuelta a la catedral e irse? Eso es muy raro, encontramos muchas más referencias, este sería el uno de los primeros relatos desde la época de la colonia que se conoce sobre los ovnis. Ahora sí, ¿podemos ponerle play, por favor? Lo que estamos viendo son fotografías recopiladas en aquel momento por el doctor Antonio Choy, en el año 2006, realizadas por gente que trabajaba vitoriando Marco Antonio Ceballos, aquí vemos otra fotografía también captada por un policía de objetos que se encontraban pues cerca a las explosiones del volcán Uvinas que se encuentra en Moquegua. Recordemos pues que hace mucho tiempo solo existía la región sur en el Perú, no existía ni Arequipa, tal vez Arequipa era Moquegua, hasta Puno y Itacta, etcétera, pero bueno, en aquel momento el volcán Uvinas entró en un proceso erótico. Ahora estamos viendo imágenes de lo que fue el año 2013-2014 y hasta la fecha, bueno, en aquel momento alcanzaron picos muy interesantes de actividad volcánica, 2, 3, 4 kilómetros de altura de esta columna de gases. Esta fotografía nuevamente fue tomada por persona Iván Zapata y Actayo, mano derecha actualmente lo que es Indesi, mano derecha del PPK ni más ni menos. Y él tomó estas fotografías mientras evacuaba a la población de Tonoaya, de Uvinas, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, hay algunos testimonios de gente que yo le preguntaba, incluso me encontré con un ingeniero y le dije, ingeniero, y aparecen ovnis, para nada, y te desafío, conversamos con la gente, sí o no, que acá no hay ovnis, no existe nada. Y la gente, no, lo que usted diga, ingeniero, no, eso no existe. Salvo esa vez que estaba con mi vaquita y apareció una luz roja y de pronto nos acompañó todo el camino y lo iluminó todo como fuera de vida. Bueno, estamos viendo imágenes de México, ¿no? Simplemente como para hacer una comparación entre los testimonios, por ejemplo, de gente que vive cerca de los volcanes y dice esto, que están las leyendas de luces que entran en un volcán, salen y se meten a otro y que desde tiempos míticos, según las leyendas, era la forma en que se comunicaban o cómo se comunicaban nuestros dioses. Estamos solamente mostrando una imagen muy corta de lo que es, por ejemplo, las cámaras, como las cámaras de seguridad o cámaras que monitorean los volcanes. Este es el Pococatépetl en México y cómo aparecen objetos que durante las emisiones de gases de los volcanes y estos procesos efectivos, en este caso incluso, este objeto avanza y empuja, empuja lo que serían los gases, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que esto simplemente son aviones porque un avión a esa altura empujando los gases ahí se alcanzan temperaturas enormes de antiría, etcétera, etcétera. Creo que ya más o menos vamos entendiendo. Si podemos adelantar un poquito, por favor. muy bien, las imágenes que estamos viendo a continuación, a ver si lo, si lo puedes retroceder un poquito aquí, un poquito más, retrocedelo por favor, un poquito más, un poquito más, ya, ahí, ahí, está bien, perfecto, que corra nomás. Bueno, estas imágenes fueron captadas el año pasado, en noviembre, precisamente en la zona de Pedregal, que es Magres. Justamente esta es la zona en el que sería el campo y hacia lo alto en el cielo apareció esto, esto que yo no sé qué es, y el que toma el video es un periodista, amigo mío, director de un medio de comunicación que se fue por motivos de trabajo hacia esta zona de Magres, en Pedregal, que está ubicada a unos 30 o 40 kilómetros de Arequipa y filma esto en el cielo. Todas las noches aparecían, hasta que él decía, pues, intrigado, saber qué es, una cámara se presta y se puede observar ahí un cuerpo plateado, medio cilíndrico, que es acompañado por una luz. Este objeto, como les digo, estuvo bastantes días, nosotros tuvimos oportunidad de viajar a la zona, bueno, ahí estábamos simplemente haciendo un trabajo de video, como para decir que el objeto se apagó, apagó su cuerpo, pero aún todavía siguió en ese lugar. Aquí vemos una solarización de la misma imagen donde se puede ver una luz muy potente a su lado derecho y en el lado izquierdo sería esta forma de disco, ¿no? De repente es parte de un mismo objeto que, bueno, al verse descubierto simplemente se apagó. si podemos adelantar un poquito porque lo que viene a continuación realmente a mí me intriga. Bueno, luego sucede eso. En el mismo cielo donde estaba el objeto empezó en el cielo empezó a desarrollarse un incendio, un incendio en el cielo. El video dura aproximadamente media hora, obviamente no lo vamos a poner todo, cuando de pronto sí hay algún tipo de acercamiento. Y lo que se puede ver es como que algo negro empezara a tejerse alrededor hasta cubrirlo, ¿no? Es como que al verse despierta este objeto o este fenómeno o de repente son dos fenómenos distintos. El primero que vimos fue un ocny y esto a lo mejor es un tipo de energía que se liberó, yo no lo sé, pero simplemente las imágenes son claras. Yo jamás todo este tiempo tuve oportunidad de ver o de analizar un video de estas características que incluyen ahí podemos ver como por dentro se va tejiendo algo y esta luz que en un comienzo parecía ser un fuego de pronto se convirtió en una luz muy potente como si fuera un LED. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Estamos viendo un fenómeno ovni o un fenómeno aéreo anómalo? ¿Es un objeto extraterrestre o es un rezago o una energía de los volcanes? Dos días después entró en actividad un nuevo volcán que era el volcán Zabacaya que se encuentra al frente. A lo mejor este es un tipo de energía que es liberada por los volcanes poco antes de que empiecen los procesos eructivos y que quien sabe los ovnis al saber esto acuden a este lugar a absorber la energía. Simplemente esta es una especulación pero muchos de estas evidencias y videos nos llevan a esa conclusión. No sé si podemos adaptarlo un poquito más. Tenemos mucho tiempo y precisamente estamos viendo la zona, estamos muy cerca de la zona de la joya y ahí es donde en este sector del cielo es donde se envuelve todo esto y justamente ahí se encuentra un complejo arqueológico muy interesante que es el complejo arqueológico de Toro Muerto donde encontramos cavernas, donde encontramos piedras con grabados más de dos mil grabados que dan cuenta de visitas justamente ustedes conocen muy bien aquí la zona de Huánuco Cairán e incluso si no me dejará mentir como no hay hay otro lugar bueno que se me ve el nombre donde se pueden ver pájaros que tienen como una escalería y toda una escena en la cual se ve que el ser humano llegó del cosmos a través de espirales de ovnis y se ven una cierta de seres que van descendiendo bueno en Toro Muerto tenemos los famosos seres ciclópeos los gigantes muy parecidos a los que hay en arte que incluso podemos ver ahí algunas botas incluso yo encontré referencias en algunos archivos en la cual estaba en cuenta de que existía un código binario que fue dejado en las cuevas para mí no es un código binario para mí es el famoso y antiguo idioma del bereber el idioma primigenio de los seres humanos que nos hablan del palo cero palo que fue muy explotado por Juan José Benítez pero ¿por qué un idioma tan antiguo una simbología tan antigua y semejanzas con los famosos dioses de Marte allá en África o en Tassili pues ¿por qué están también plasmados en Toro Muerto en lugares tan lejanos que ha de cantar tan distantes en el tiempo no será que los antiguos pobladores vieron prácticamente lo mismo que retrataban esos petroglifos eventos del diario común del diario vivir y tal vez bueno dan cuenta de una visita extraterrestre y vemos por ejemplo un petroglifo muy famoso que es el petroglifo del astronauta donde se ve pues y esto vamos a encontrar en visita de Palma también en todo el Perú los famosos seres heliocéfalos como le puso de nombre del doctor Antonio los dioses solares bueno no sé si podemos poner el video número 2 que está en el escritorio creo que hasta ahí ya vamos con la primera parte y bueno si se puede lo que podamos mostrar en la segunda muy bien no sé qué hay que decir así que déjame un segundo muy bien vamos a presentar algunos videos hasta lo que alcance de avistamientos óbvices en el sur del Perú por ejemplo hay una página de hacer fenómeno en Youtube muy conocida que muestra esta evidencia de un objeto volador largo alargado que está volando en la zona de Machu Picchu y sabemos que en esta zona de Machu Picchu hay estrictas normas de seguridad en aquel momento este es un día del 2012 en aquel momento no existía la cantidad de drones que hay ahora incluso hubo un evento que oyando mala sobrevuela Machu Picchu y fue todo un caso ¿no? bueno ahí veíamos uno por ejemplo aquí estamos viendo otro video que circuló por internet tuve oportunidad de viajar al Cusco hablar con algunos de los autores de los videos y vemos como en plena tormenta eléctrica en una de las lluvias de Cusco pues aparece un objeto en el cielo ahí como que se estuviera cargando como a lo mejor podría ser un ovni podría ser un fenómeno que aún desconocernos no lo sé esta serie de videos fueron captados precisamente por varios amigos que forman prácticamente un grupo de contacto en el Cusco un grupo se podría decir Virgen son varios amigos que captan imágenes de ovnis prácticamente a voluntad bueno uno de ellos es conocido por lo que estuvo en YoSoy precisamente fue Bob Marley así que ya se imaginarán quién es el Bob Marley de YoSoy y bueno ellos viven muy cerca de la zona de Cusco y constantemente captan objetos en el Cusco volando alrededor y sobre algunos de los apos pues más representativos del lugar ahí por ejemplo podemos ver el descenso de un objeto en la zona de Sacsayhuama justamente estamos viendo el cristo blanco y uno de estos objetos va descendiendo hacia lo que sería la fortaleza de Sacsayhuama como les digo en el Perú todavía no ha sido investigado o no han sido investigados los carizamientos que día a día los juzqueños también van testimoniando y me pareció interesante incluir dentro de esta ponencia ya que estamos hablando después del Perú algunos de estos raros fenómenos por ejemplo ahí vemos me parece que es el romsangate no recuerdo exactamente el lápon que está ahí atrás pero otro de estos objetos y podemos saltar un poquitín porque aquí hay algo realmente interesante muy bien esto es algo muy parecido a lo que se desarrolló en la zona de Marques tuve oportunidad de hablar con estos chicos esto fue captado en la zona de Siguán ya muy cerca de Erexpa donde sobre un cerro empieza a suceder o a aparecer un fenómeno muy similar a los fenómenos captados en Viura por ejemplo lo que han visto en Marques y en otras partes del mundo incluso tuve oportunidad de revisar algunos videos de Chile y podría decirles que prácticamente este es el tipo de fenómeno ovni que particularmente yo busco porque si te habla de realmente una actividad inusual bueno si tenemos que hablar de sur podemos un poco especular al respecto del lago tipicaca de cómo se formó o es más ¿no? de qué podía existir en su interior justamente estamos pasando un poco de lo que es la leyenda ¿no? de que bueno una diluvio universal bueno pero a ver si podemos adelantar un poquito justamente tuve oportunidad de conversar con un científico un poco más justamente este señor hace algunas prospecciones lineras y vemos como ya gustó incluso en la década de los 70 al momento de iniciar un reconocimiento en el lago encontró estructuras como si en el pasado este lago no siempre hubiera sido un lago y como dice la leyenda Huiracocha lo inundó para matar a estos seres que torturaban a los a los pumas ¿no? a los pumas del lago que devoraron a los hijos pues de Huiracocha y bueno Huiracocha al mandar el gran diluvio pues dice que los mató a estos pumas y estos terminaron al final metrificados ¿no? de repente es una leyenda que da cuenta de que en el interior existió o que no que no necesariamente fue un lago al comienzo sino una civilización fue exterminada digamos por un por un diluvio justamente si podemos entrar un poquito más por favor un poco más bueno ahí son imágenes un poco modernas donde incluso sacan algunas algunas cabezas así como las cabezas claves un poquito más adelante por favor un poquito más como si en el interior hubieran existido bloques plataformas bueno muchos de ustedes a lo mejor piensan que esto pues es un error de repente de frames o podría ser otro tipo de no serían imágenes muy claves puede ser a lo mejor pero este hombre justamente con el que conversé pues me afirmaba que tiene muchos años en la minería y a él nadie le saca de la cabeza ni de sus imágenes porque él confía mucho en esto de que esto fue para él como él trabaja dentro de este campo fueron refinerías lugares donde se trabajaba el metal bueno si uno va a Teawanaco o a Pumapungu va a ver estas ruinas o estos templos destruidos que dan la impresión de haber trabajado como una especie de máquina o sea eran máquinas él dice que probablemente todo esto era un gran complejo minero pero eso no es todo si podemos adelantar un poco más un poquito más un poco más empezó a captar este tipo también con bueno él rastrea mucho a través del Google Hub y encontró este tipo de anomalías en el lago de Iticaca también en la Antártida ¿no? una especie de bueno de no sé no sé son círculos que están en las profundidades pues de este lugar vamos a adelantar un poco más bueno ahí esta es una fotografía que nos enviaron al programa no sabemos si esto es un lens flare o a lo mejor si es una de estas famosas luces que aparecen pues en el lago de Iticaca y en el fondo tenemos la isla de los si podemos adelantar un poco más por favor bueno hay un poco más de la eso es a lo que me refiero esta es una simulación 3D de lo que habría en el interior del lago de Iticaca y precisamente ustedes saben son muchos los testimonios que dan cuenta de que las profundidades del lago de Iticaca emergen luces si podemos adelantar un poco más por favor un poco más era interesante escuchar un poco el audio pero no importa captó también esto esto no es el universo esto es el fondo del lago de Iticaca y él nos explica por qué aparecen esas luces en fin bueno podemos adelantar un poco más por favor ah también también encontró este tipo como de para él eran serpientes y justamente en el reportaje ya visto encontraron en las profundidades también figias de serpientes y también cerca de la zona una especie de ranas sabemos que hay batracios gigantes en el lago de Iticaca que puede ser hasta este tamaño los famosos sirrios mágicos que si por ejemplo uno mata este tipo de sapos puede uno mismo puede perder la vida y va a tener bastante alegría puedes adelantar un poquito más esto para terminar los amigos de ABO fuimos invitados a TASNA a participar en un congreso en una ponencia orientada a la carrera de derecho justamente estamos ahora en el colegio de abogados de cuerpo en este caso fuimos orientados o dimos una conferencia para lo que es la carrera de derecho orientada a la antropología al día siguiente el doctor Antonio tuvo que volar a la ciudad de Lima en su programa Viaje de Tredimensión mis otros compañeros regresaron a sus puntos de origen yo me quedé como estaba muy cerca de TAC en área me quedé para participar del taller vivencial que era el nombre al cual le había puesto en realidad a una vigilia óptica llegamos a la zona arqueológica de Vicuña encontramos cosas muy interesantes en los petrogrinos como por ejemplo imágenes de las líneas de Nazca el mono el colibrí etcétera también encontramos en los petrogrinos esta suerte de reptiloides lo que hemos visto hace un momento atrás pero por ejemplo ahí vemos miren esto como que fueran algunos seres reptiloides humanoides o incluso seres mezclados con aves ahí por ahí estaba bueno hombres con flechas escenas de casa común si podemos alantar un poquito por favor bueno ya ahí déjalo abajo ya va a terminar este es el famoso desierto de Chuchuco mañana justo vamos a hablar una de las personas va a estar aquí Roberto Vargas de La Gala a él le podrán hacer más preguntas sobre este mágico lugar y ahí van a ser las 6 y pico de la tarde éramos 26 personas el 26 de julio bueno de 2015 2015 me parece 2015 ahí vemos por ejemplo como ya nos alistamos para hacer una vigilia ovni estamos totalmente tranquilos la gente muy pacífica ya está muy parecida al tipo de personas que siempre están se encuentran en provincias como en Arequipa como aquí en Huanco y en otras partes del mundo las provincias son así gente muy amable respiramos un ambiente de paz en lugares extremadamente extraños justamente ahí detrás sucedió un caso fenomenal el de 1979 donde el cabo Valdés ingresa dentro de una luz del lado chileno obviamente justo detrás de sus arros desde el lado chileno y un soldado entró en esta luz cuando sale de la luz había pasado 7 años un caso de abducción de viaje en el tiempo etc pero en nuestro lado peruano está por los petroleros tenemos en Picuya y tenemos este lugar mágico de Chuchuco nos acompañó en aquel momento y contactado Fernando de su malatriz quien dice en el año 95 haber en ese mismo lugar en ese mismo lugar haber hablado con extraterrestres ¿no? y haber visto obviamente sus naves en múltiples ocasiones siendo las 6 y 26 del 26 de julio de 2015 en este lugar de los cerros aparece una luz Fernando nos dijo apenas ustedes vean un ovni nadie grita todos se pasan la voz tranquilamente y le avisan a Rafael para que lo filme bueno en eso se ve que me avisan ¿no? Rafael ahí está yo volteo y creo que precisamente detrás de unos cerros empieza a salir un objeto de color rojo entonces yo dije ah esto es un avión tanto escándalo por un avión pero de pronto este avión tenía 6 luces 3 a un costado y 3 al otro o sea tenía la forma de un hexágono daba vueltas todas las luces se volvían de color rojo cambiaban al azul y luego al arpa por intervalos y tenía una luz central por breves momentos tan solo pude hacer poco al objeto porque fue muy difícil captarlo y quiero que vean exactamente la forma del objeto en un momento que logro hacer poco es que se ve este objeto cuando está emanando el color rojo 3 luces a un lado 3 luces al otro y una luz central que bueno por la perspectiva no se lograba ver pero que todos los asistentes lo vieron en eso yo me pongo a realizar esto y le digo Fernando y aparte dicho sepas éramos 26 personas y otras personas también veían otros objetos todos nos daban vueltas tenemos un segundo video que lo presentaremos en Nazca porque estamos trabajando en ello donde hace un juego de luces este objeto con otro se entrecruza a muy baja altura no emitía ningún tipo de sonido yo no le dije a nadie lo que vi y empecé a preguntar uno por uno ¿qué has visto tú? yo he visto como que el objeto tenía tres luces ajustadas no, yo me acuerdo de la luz central casi todos coincidimos en lo mismo era el mismo objeto que logró montar la cámara Fernando Pentezú nos dijo eso que constantemente estos objetos aparecen pero no siempre ha sido una suerte en ese momento que tú vayas a estar aquí y lo hayas podido filmar dar testimonio de lo que había ocurrido incluso ahí nos contaba uno de los tipos de seres que aparecen ahí este sería uno de estos seres bueno después de este video o de haber estado Fernando Pentezú yo le creo todo realmente estar ahí y ver esto fue impresionante y bueno como les digo pero me puse a pensar el 26 de julio a las 6 y 26 éramos 26 personas porque cuando bajamos del bus ¿cuántos somos? 25 ah no más el hijito de la doctora que a nivel de río somos 26 más oveito y yo le digo Fernando ¿y por qué tanta cosa con el 26? ah es que el 26 tuve mi primer encuentro un 26 creo de agosto del 95 tuve mi primer encuentro con él por eso el 26 bueno no lo sé tuve oportunidad de tener entonces esta experiencia y espero que la conferencia no les haya gustado bueno de hecho tengo no sé si me queda un minutillo más por ejemplo aquí hemos utilizado unas cámaras intrarrojas en Arequipa donde se puede ver movimiento de varios objetos aquí por ejemplo volando en una posición como de triángulo bueno podrían ser satélites espías militares podrían ser una formación de ovnis bueno ya está muy poco si puedo terminar de demostrarles bueno sería excelente podemos adelantar un poquito más porque hay dos cositas que quisiera mostrar todavía bueno aquí vemos algunos algunos pasos pasos de objetos esto es con una cámara captada con cámara infrarroja en el cielo de Arequipa donde ya estamos intentando darle seguimiento buscando las rutas por donde aparecen estos objetos este video fue captado en el interior de una mina un objeto que tiene justo la forma de reloj de arena así como estábamos viendo ahora en el templo de Cotosh justamente este dibujo de reloj de arena pues este objeto tenía forma de reloj de arena un objeto rojo volando misteriosamente sobre la zona donde hacen donde separan pues los materiales donde está todo el oro de la minera Cerro Verde un objeto de color rojo bueno ahorita le vamos a hacer un pequeño zoom ahí está el objeto de color rojo volando impunemente sobre los cielos de Arequipa y bueno y para terminar probablemente este sea una de las primeras imágenes captadas de un extraterrestre de un humanoide en pleno fenómeno hay un fenómeno que que acompaña siempre estamos todos realizando lo que es ahí tenemos la forma de reloj de arena de este objeto bueno en el proyecto libro azul en el informe condo en el informe 14 del proyecto libro azul etcétera se habla de estas famosas debilitas que acompañan incluso hay un video de la armada chilena donde se metió un objeto en infrarrojo va dejando como una estela como un gas que tampoco se puede ver es como una especie de niebla y a lo mejor esto corresponde a las mismas fechas mayo junio de este año en arequipa donde nosotros notamos un incremento en la actividad opni en nuestra región ahí está un poco el objeto el color roquizo bueno lo que van a ver a continuación probablemente tenga relación con todo lo que estuvo ocurriendo ya descubro más el acercamiento para que ustedes lo vean yo realmente me quedé impactado estas imágenes nos llegó de gente de adentro de la minera dicho sea de pasos si publicamos el nombre de nuestro testigo mañana lo votan justamente nos está mostrando donde esta es la zona donde aparece el objeto y esta es la zona donde se hace el acopio de todo el mineral y es donde se va encontrando pues el oro bueno también acompañando el objeto esto lo vimos con una cámara lenta objetos que hacen ángulos de 90 grados que van acompañando la trayectoria del objeto una breve repetición y ahora si lo que les prometí justamente ingresan dos uno por el lado de la derecha otro por el lado de la izquierda a muy altas velocidades llegamos a contar hasta 19 objetos que acompañaban este ahora justamente vamos a pasar a ver esta es la zona de Carabelí justo es esta es la zona de Acarí y bueno de Bella Unión donde constantemente los pobladores dicen el famoso Apu ellos tienen un cerro el cerro del Toro Mata dice quebrada en algunas noches una suerte de cazadores y de patos se encontraran en el lugar cae una camanchaca una neblina ustedes pueden ver el cielo está arriba y la camanchaca está en la parte de abajo y de pronto aparece una suerte de cúpula que ahí la tienen y dentro de la cúpula alguien con un brazo extremadamente largo saludando o por el tipo de distancia estamos hablando de que este ser podría medir más allá de los dos metros se encontraba muy lejos y en un acto amistoso pues se saluda a los cazadores todos huyen despavoridos salvo uno que es la persona que nos repite el video luego de algunos minutos de tratar de guardar la compostura y filmar él lentamente la bruma desaparece el halo hay como dos halos uno arriba y otro alrededor de la silueta de este ser este es un video prácticamente inédito aquí en las conferencias que estamos presentando y que podrían dar cuenta de cierta presencia de humanoides en el sur del Perú creo que es uno de los primeros videos de este tipo y bueno al cabo de unos minutos empieza a desvanecerse toda la la bruma bueno de mi parte eso ha sido todo no quiero cansarlos más han sido muy amables de repente no hace información pero bueno esos son los tipos de fenómenos que se dan al sur del Perú una vez más agradezco a Juan Manuel Llanos a Puanco director del programa OVNIS TV y a ustedes queridos amigos de OVNIS TV y a ustedes queridos amigos de OVNIS TV nos guardamos tantas semejanzas tenemos el mismo día en el 15 de agosto celebramos la misma fiesta ambos somos ustedes los leones de OVNIS TV y nosotros los leones del sur y bueno muchas gracias por estar en su vida bueno quiero claramente le dieron un fuerte aplauso para Rafael de OVNIS TV y la asociación primero por lo que hagan a Puanco de IFA muchas gracias Rafael